¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Vengo a la boda de mi amiga y compañera, que se nos casa. Una boda de barrio, una boda. ¿Eh? Pues tanto de barrio. El mejor barrio. Esperen que me pongan la corbatina, porque si no, no me dejarán entrar. Oye, ¿cuáles son los mejores deseos para una amiga como Alma, Alisandro? Pues lo que tiene, felicidad absoluta en su matrimonio, en su vida. Se lo merece, es una mujer trabajadora, es una mujer linda, una mujer maravillosa, que todo lo que nos da es bueno, entonces yo, ¿qué voy a querer para ella? Todo lo mejor. ¿La ves feliz? ¿Me ayudas, mi amor? Sí. ¿La ves feliz? Yo la veo muy feliz. No la he visto ahorita, pero ayer estaba muy feliz. Ayer no, antes de ayer, la semana pasada estaba muy feliz. Sí, la veo muy feliz y él es encantador. Él es una monada de hombre, la verdad. ¿Y tú para cuándo, Alis? ¿Yo para cuándo qué? Otra boda. Dile algo. ¿Otra? Pégale con la boda. Nosotros no queremos casarnos, de momento. No hemos hablado de esas cosas. ¿Pero consideras que un papel a lo mejor es importante para una unión de un sardo? ¿Un papel? Un papel. El papel es lo que menos importante veo. Veo más importante el amor que todas esas cosas, ¿no? ¿Está bien puesto, chicos? Ahí está. Ahí está. ¿Y el anillo para cuándo? ¿El anillo? Estoy buscando uno grande. Uno muy, exacto. Uno muy grande, uno muy grande. O Berlinde está viniendo al suyo. Oye, Berlinde está viniendo al suyo, ¿eh? El Berlinde. ¿Tienes el...? Yo la llamo. Yo la llamo. ¿Cuántos billones? Esta noche la llamo. Le digo, ¿cuánto billones? Eso lo tengo yo aquí. ¡Plata! ¡Muchas gracias, Lissaro! Gracias, Lissaro. Gracias, Lissaro. Gracias, Lissaro. Gracias por venir. ¿Habrá concurridos esto, no? Sí.